Voy a grabar ¿Saliste afuera? No, que yo lo estaba grabando ¿Cómo lo estaba grabando? A mí lo estaba grabando Ah, lo diste vuelta Sin querer Se viene, se viene Se viene Se viene Se viene Y sacan Suscríbanse al canal de Uyito Suscríbanse al canal de Uyito ¿Cómo que viene fuerte? ¿Quieres pesadito ya no hay? No me acaba Siete mil novecientos treinta y cinco un poquito con todas las 7 9 3 5 7 9 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 14 12 14 15 15 15 15 15 16 16 17 ¡Hasta el próximo video!